Una inyección de dinero sin precedentes en la historia de la Eurozona. Una subasta de casi 490.000 millones de euros al tipo oficial del 1%. Otros expertos cuestionan que el organismo monetario europeo facilite liquidez a los bancos en vez de ayudar a liquidar la crisis en la Eurozona. Tienen en común Mario Draghi, nuevo director del Banco Central Europeo, Lucas Papademos, nuevo primer ministro griego, y Mario Monti, la amante presidente del Consejo Italiano. Los tres forman parte de lo que en Estados Unidos se llama el gobierno Goldman Sachs en Europa. Permítame ir terminando con algunas ideas finales. Privatizar para reducir el coste de la deuda pública. La pérdida de reputación de muchos reguladores exige, primero, transparencia. Ha sido la falta de transparencia. Conflicto de intereses.